... ... ... ... ... Ah, o sea, ¿es el plato de paciente que va a tener limpio? Tenía que decir que estaba abandonado todo esto, se estaba desnudiendo. ¿Y qué es lo que vende usted? Remedios caseros. ¿Remedios caseros? Sí, recorre a rescatar los cápulas. ¿Usted es ya aquí? Sí, ya aquí mismo. Ah, sí, no más. Y pues esas plantas están de donde van desmontando, limpiando canarias y todo. Y son pura planta medicinal. ¿Esto qué es? Este es el cápiz de cinco puntas. Este se usa para la próstata. ¿Para la próstata? Sí, sí, sacaron por ahora. ¿Y este se mete por atrás o cómo? Se toma un... No, ya sé, se cuece, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Son jícaras? Este es para que no se te haga tumor, un golpecito. Ah, ok. ¿Este también se hace té? A este se le aplica mezcal. Ah, con mezcal. Se le barrena y con un taponcito. ¿Y con un tapón? Entonces se le ponen mezcal ahí adentro. ¿Está en Bacanora? Ah, Bacanora. ¿Y estas plumas de qué son? Estas plumas son de... Este es un capitán que como se... Llevamos la tradición para que se mantenga viva. Que mantenga la tradición, ah, ok. Entonces, con esta, ahora en el cuarismal, es uno de los significados para las personas que llevan a ser capitanes. Ah, para los que van a ser capitanes en la tribu, ¿no? Ah, sí. No, pues qué bonito. Pues está rico platicar con un integrante de la tribu yaqui. Así nomás la... De hecho, yo traigo la mía, mira. Aquí está. ¿Usted ya es capitán? Capitán de la caballería. ¿De caballería? Es capitán de caballería de la tribu yaqui. ¿Cómo se llama usted? Don Roque. ¿Don Roque? ¿Cuántos años tiene aquí, don Roque, usted? Aquí tengo ocho ahorita. ¿Ocho años aquí? Limpiando ahí, porque ya estaba destruido. Entonces vandalizó toda la parte de atrás. Sí, pues no lo cuida, ¿no? Y tan hermoso que está aquí. Pues aquí está el estandarte aquí, miren, de la tribu yaqui. Así es, así es. Es una recreativa de cuando vivió la recreativa. ¿De cuando vino el padre aquí, no? Sí, cuando vino en aquel entonces. Este... De ahí se sacó ese... Ese monumento, pues, de la fotografía más antigua. El más antiguo. No, pues qué chulado. ¿Qué tiene ahí? Están en espinas. Estos son peines ancestrales. Peines ancestrales. Sí. Ah, ¿a poco que no se peinaban? Con esto, las aguas se peinaban. Ah, mire. ¿Y todavía en la tribu yaqui o ya no? Hasta la fecha. Pero no es espina. A ver. No. Ah, no, sí, como un cepillo. Es un cepillo, mira. No, no, no. A ver. Ahí es malo. Y esta también puede servir para tallar, ¿no? Para tallar, por ejemplo, los trastes y todo eso, ¿no? Porque está muy... Está macizo. Está macizo. ¿Y esta qué planta viene siendo? ¿De dónde lo saca? Viene siendo del lecho. No sé que está ahí arriba del cuente. ¿Del lecho? Sí. ¿Allá? Este no, el lecho es el cuente. Ah, ok, ok. Como este que está aquí. Cuatro. Sí. Toma. Miren. El peine es un peine, un peine que usa la tribu yaqui, este, miren. Sale de... ¿Cuál es? De este planta. De este. Así, así se le da. Así se le da. Ah, pues miren. Qué chulada. No, pues cuando ustedes anden por aquí, vengan a Obregón, lleguen aquí con el capitán, el capitán de caballería. ¿Cómo me dicen que se llama? ¿Qué? Don Roque, el capitán de caballería de la tribu yaqui. Así nomás, mándenle un saludo, don Roque, a todos ahí, pues. Ah, no, pues a todos en general, aquí estamos esperándolos. Y que lleguen. Que lleguen recibidos. De hecho, pues aquí como de... Esto es para... Universalmente sean todos bienvenidos. Así es. De donde vengan. No, pues muchísimas gracias y mucho gusto. Muchísimo gusto. Pues ahí estamos. Saludos y bendiciones para todos. Igual.